La misión de Jesús presenta su programa El que tenga oídos para oír, que oiga Y ahora con ustedes, el pastor Luis Bustillo Muy buenos días, es un placer poder llegar a usted una vez más Trayéndole su programa El que tenga oídos para oír, que oiga En esta mañana vamos a estar leyendo de las santas escrituras en Hebreos capítulo 12 Verso 15, la versión popular que dice Este texto bíblico nos dice De que Dios tiene un plan para usted y un plan para mí Pero muchas veces ese plan que Dios tiene para nosotros Es estorbado por lo que la Biblia le llama Raíces de amargura ¿Y qué es una raíz de amargura? Bueno, una raíz es algo que alimenta algo Penetra profundamente para no ser arrancada fácilmente ¿Y qué es la amargura? Es una palabra que hemos oído en muchas ocasiones Hemos oído a alguien decir Esa persona está amargada ¿Qué significa la amargura? La amargura es algo doloroso a la mente y al cuerpo Algo desagradable de aceptar Algo triste que hiere, que daña el corazón Y los sentimientos Por lo tanto, ¿qué son raíces de amargura? Cosas que se siembran en el alma y en el corazón Difícil de arrancar ¿Y cómo es que ocurren estas raíces de amargura? Un tiempo atrás hablaba con una jovencita de 17 años Esta joven se había tratado de quitar la vida En muchas diferentes ocasiones Había tomado píldoras Había tratado de con una navaja cortarse sus venas Tomó un cigarro y con el cigarro se quemaba la piel Y yo le pregunté Estaba en consejería con ella Y yo le pregunté Y mi hija, ¿por qué tú haces estas cosas? Y ella me empezó a contar una triste historia Acerca de lo que le aconteció cuando tenía 7 años A los 7 años, su papá abusó de ella sexualmente Y aquello se quedó grabado en su alma En su corazón, en su psíquico Y para ella fue una raíz de amargura Que se sembró en su vida Y con el tiempo aquello brotó Y lo que aconteció es que ella quiso quitarse la vida Y yo le dije, pero no te dolió cuando te quemabas con el cigarro No te dolía cuando te cortaste con la navaja Y ella me confesó Más me dolía lo que me había acontecido Que aún esas quemaduras Qué cosas más terribles Raíces de amargura Un hombre que conocí Un hombre que tenía problemas con el alcoholismo En una ocasión iba tomado Iba por la carretera Se desvió del carril Se metió en el carril opuesto Y tuvo un accidente con otro automóvil Donde iba un hombre Su esposa y sus hijos El padre murió Fue, murió en el accidente La madre quedó muy herida Los hijos heridos Y aquel hombre cayó en la cárcel Y estando en la cárcel Su esposa lo dejó Perdió su familia Y estando en la cárcel Que le dieron años Allí en la cárcel Él tenía una amargura en su corazón Vivía con una amargura terrible Por lo que había hecho Por causa de su alcoholismo Raíces de amargura Hace poco Una señora me contaba De que había encontrado Su marido Con otra mujer No era la primera vez Esto le había acontecido ya En dos o tres ocasiones Que ella había encontrado Su marido con otra mujer Esta pareja En una ocasión Vinieron para consejería Los estuve aconsejando Y él se quejaba De que ella no quería Tener relaciones sexuales Con él Y cuando tenía relaciones sexuales Ella quería apurarse Quería quitárselo de encima Y ella me confesaba Que ella no tenía ganas De ser tocada por este hombre Y él me decía ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué ella se siente así? La razón que ella se sentía así Era porque en su corazón Habían raíces de amargura En la Biblia hay una historia De una mujer llamada Noemí La palabra Noemí Significa Plesentera Y Noemí En una ocasión Ella y su esposo Y sus dos hijos Estando en un lugar Donde estaban pasando Estando en Belén Estaban pasando Mucha hambre Mucha necesidad Se fueron a Egipto A una tierra lejana Donde las cosas Estaban mejor Pero desafortunadamente Allí estando en Egipto El esposo se muere Los hijos que al fin se casan También mueren Y ella se encuentra Sin esposo Y sin hijos Y decide regresar a Belén Con una de sus nueras Llamada Ruth Cuando ella llega a Belén Y el pueblo la ve Recordándose de Noemí La plesentera Ellos se acercan a ella Y dicen Noemí ¿Cómo estás? Ya habían pasado 10 años Noemí ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? En la tierra lejana Ella les dijo No me llamen más Noemí Sino llámenme Mara Y la palabra Mara Significa amargada Aquella mujer que se fue Plecentera Ahora regresa amargada Porque había perdido Su esposo Y porque había perdido Sus dos hijos Y eso es Lo que son Raíces de amargura La amargura es la raíz Que produce un árbol Lleno de frutos venenosos ¿Y cuáles son los frutos De la amargura? El resentimiento El odio La ira La depresión La tristeza Complejos Culpabilidad Rechazo Tormento Suicidio Asesinato Y muchas gentes Andan en vicios Por causa de la amargura Que sienten en su corazón Y muchas veces Estas raíces de amargura No solo nos estorban a nosotros Y no solo nos afectan a nosotros Sino aquellos Que nos rodean Hace varios días Hablaba con una señora Y su hija Esta señora me contaba De que hacía poco Se había acabado De divorciar Con su esposo Y que andaba Muy triste Muy amargada Muy agobiada Por lo que había pasado Y ella me empezó A contar Como ella se sentía Acerca de su esposo Y los problemas Que habían tenido En el matrimonio Pero lo que a mi Más me sorprendió Fue Como aquello Que había acontecido Entre esta mujer Y su esposo Había afectado Su hija Aquella muchacha Estaba airada Enojada Sentía un odio Terrible Hacia su padre Y por lo tanto Me di cuenta Que la amargura Que sentía Su mamá Había sido Ahora se estaba Reflejando En su hija Y las dos Estaban amargadas Tu amargura Mi amargura No solamente Te va a afectar a ti Y no solamente Me va a afectar a mi Sino va a afectar Aquellos Que nos rodean Por eso que dice El texto Que acabamos de leer Que brotando Alguna raíz De amargura Os Estorbe Estas raíces De amargura Te van a estorbar A ti Me van a estorbar A mi Y van a estorbar A todos aquellos Que nos rodean Y por lo tanto La pregunta En esta mañana Que nos tenemos Que hacer es Que puedo hacer yo Con estas raíces De amargura En mi vida Estas raíces Que me andan De amargura Que me andan Estorbando Bueno Simplemente Podarlas No es suficiente Uno sabe Que si uno Poda un árbol Tardo o temprano Aquello vuelve A renacer Así que Con estas raíces De amargura No es suficiente Que tu las podes Tienes que arrancarla De las raíces Para que no vuelvan A brotar Que es lo que usted Puede hacer Que es lo que yo Puedo hacer Para ser libre De estas raíces De amargura Bueno lo primero Que tenemos Que hacer es Perdonar Perdonar Y es tan difícil Perdonar Verdad Uno a veces Quisiera perdonar Pero no es tan fácil Como suena Y muchas veces decimos Yo quiero perdonar Pero es que no puedo No lo siento Sabías que el perdonar No es tanto un sentimiento Como un mandamiento Cristo nos llama A perdonar Se recuerdan a Cristo En la cruz Colgando entre cielo Y tierra Y allí en la cruz Mirando Aquellos que Él había venido Para salvar Que los había sanado Que los había librado Que vino A buscarlos Y a salvarlos Allí Estaban esa gente Que hacía poco Habían dicho Crucifiquenle Crucifiquenle Aquellos mismos A quien él vino Ellos mismos Decían que lo crucificaran Pero cuáles fueron Cuáles fueron Las palabras de Cristo En la cruz del Calvario No dijo él Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Mi querido amigo Mi querida amiga Si Cristo Pudo perdonar A una humanidad Que lo rechaza Después que Él solo Vino a hacerle bien Cuanto más nosotros Cristo es nuestro ejemplo Él nos llama A perdonarnos Dice Colosenses 3.13 Soportándonos Unos a otros Y perdonándonos Unos a otros Si alguno Tuviere queja Contra otro De la manera que Cristo Me perdonó Y te perdonó Y os perdonó Así también Debemos hacerlo Con otros Perdonar Soportarnos Los unos A los otros Y cuando hablo Del perdón No solamente Estoy hablando De perdonar Aquellos que nos han Hecho daño Sino muchas veces A veces Lo que más Nos cuesta Es perdonarnos A nosotros mismos Todos cometemos Errores Tú no eres Perfecto Y yo ciertamente No lo soy Y a veces Sabemos que Dios Nos ha perdonado Y sabemos que Otros nos han Perdonado por el mal Que hemos hecho Pero lo más Difícil es Perdonarte Por lo que tú Has hecho Y perdonarme Por los errores Que yo he cometido Pero la Biblia dice Yo yo soy Dice el Señor El que borro Tus rebeliones Por amor a mí mismo Y no me acordaré De ellos jamás Y en primera de Juan 1.9 Dice el Señor Si confiesas tus pecados Él es fiel y justo Para perdonar tus pecados Y limpiarte De toda maldad Mi amigo Mi amiga Mi querido hermano Mi hermana Si Dios te ha perdonado Y se ha olvidado Y ha echado tus pecados En lo más profundo De la mar Por qué tú Los vas a recordar Por qué tú Vas a cargar Con lo que Dios Ya te perdonó Así que tienes que Perdonarte a ti mismo Como Dios Te ha perdonado Así que primeramente Para ser libre De estas raíces De amargura Tenemos que Perdonar los que Nos han hecho daño Y perdonarnos A nosotros mismos Por el daño Que hemos hecho Segundo Tenemos que No solamente Perdonar Si no tenemos Que olvidar Qué buena memoria Tenemos Para las cosas Que nos han hecho Y mala memoria Para las cosas Que hemos hecho Buena memoria Para recordar Todas las fallas De tu marido Y todas las fallas De tu esposa Y todas las fallas De aquellos Que te han hecho daño Para algunas cosas Tenemos una memoria Muy clara Y para otras No la tenemos Pero tenemos Que olvidar Como el La esposa Que le dice al esposo Yo te perdono Pero no me olvido O quizás Le perdonaste O le dijiste Que le perdonaste Y después Como tres meses Después tienen Otra pelea Y le dice Pues te recuerda Lo que me hiciste Hace tres meses Atrás A las doce y media Del día Pues no dijiste Que perdonaste Pero no olvidaste Y tenemos Que olvidar Tenemos que olvidar Para poder ser Libre De la amargura De nuestra vida Si seguimos Trayendo a la memoria Las cosas Que nos han pasado En la vida Nunca Podemos Ser sanados Hoy en día Una de las Cosas que la psicología Enseña O uno de los métodos Que los psicólogos Usan Para supuestamente Tratar de ayudar A las personas A ser libres De las amarguras De su vida Es que los hacen A retroceder Y ir al pasado Y recordar Esos momentos malos Que han pasado Por la vida Traerlos a la memoria Y así lidiar Con la amargura En sus vidas Pero saben Que la Biblia Nos enseña Absolutamente Lo contrario La Biblia Nunca dice Que tenemos Que ir al pasado A recordar Las cosas Que nos han Acontecido Al contrario Como dijo El apóstol Pablo En una ocasión Pero una cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo que queda Atrás Y extendiéndome A lo que está Adelante Filipenses 3.13 La Biblia No nos dice Que acordemos El pasado La Biblia No nos dice Que vayamos Al pasado A recordar Las cosas Que nos han pasado La Biblia Nos dice Olvídate de eso Ya eso quedó En el pasado Mi querido oyente Tú no puedes Cambiar Lo que te pasó Ayer Lo que te pasó Ayer Ya pasó Lo que pasó Hace una hora Ya pasó Tú no puedes Cambiar El pasado Pero si el futuro Puedes hacer algo Con él Lo que no puedes Cambiar en el pasado Déjalo atrás No puedes cambiar Donde has estado Pero puedes cambiar A donde vas No te tienes Que quedar ahí Llega un momento Que en tu vida Tienes que hacer Un punto De partida Decir bueno Hoy Es mi punto De partida De hoy en adelante Todo lo que me ha pasado Lo dejo atrás En el olvido Y hoy comienzo Un nuevo día Con Cristo Hoy es un nuevo día Así que primeramente Tenemos que Perdonar Segundo Tenemos que Olvidar Y tercero Tenemos que No dejarnos Amargar No te dejes Amargar Es triste decirlo Pero hay gente Que le gusta la amargura En otras palabras Que la amargura Para ellos Ellos viven de su amargura Y es más Que usan esa amargura Que tienen en sus corazones Para manipular Sus seres queridos O aquellos que le han lastimado Se alimentan De la amargura Pero yo te digo A ti en esta mañana No te dejes Amargar No te dejes Amargar Hay una muchacha Que se llama Johnny Eric Sentara Esta muchacha Cuando Era joven Tuvo un accidente Se tiró en el agua Desde un puente Y cuando se tiró Del puente Pegó en el fondo De aquel lago Y quedó paralizada Del cuello para abajo Ahora una persona Que queda paralizada Del cuello para abajo Uno diría Bueno tiene razón Para estar amargada Toda su vida Se echó a perder Tiene razón Porque Ser una vida amargada Pero sabe lo que ha hecho Esta mujer Con su debilidad Y su parálisis En vez de dejarse amargar Lo ha usado Para la gloria de Dios Esta mujer Que está en silla de ruedas Compone hermosos poemas Esta mujer Que está en silla de ruedas Pinta hermosos cuadros Esta mujer Que está paralizada En silla de ruedas Cada día Por estaciones cristianas Ella predica La palabra de Dios Esta mujer Que está paralizada Del cuello para abajo Va alrededor del mundo Recogiendo sillas De ruedas Usadas Para entonces Regalárselas Y donárselas A otros Que no tienen los medios Para obtenerla Ella tomó Su accidente Y lo convirtió En una bendición Lo usó En vez de El accidente Ser para ella Una piedra De tropiezo Lo usó Como un escalón Que vas a hacer Con las dificultades De tu vida Que vas a hacer Con los dolores De tu alma Vas a dejar Que te amarguen La vida O vas a tomarlos Y usarlos Para la gloria De Dios Para aprender De ellos Y para ayudar A otros Dice segunda De corintios Que con la misma Consolación Que Dios Nos consuela Nosotros Consolar a otros ¿Qué voy a hacer Yo con las experiencias Difíciles Y duras Y las pruebas Y los accidentes Y las fallas En mi vida Voy a dejar Que me destruyan Y pasarme la vida Amargado Y enojado O voy A tomar Esas experiencias Aprender de ellas Y quizá Poder ser De bendición A otro Quizá Ahora Yo te puedo Mi amigo mío Mi amiga Que me escuchas Quizás Ahora Yo te puedo Comprender mejor Que de lo que Tú piensas Porque tú dices Yo he pasado Por esto Y yo te digo Pues sabes que Yo pasé por lo mismo Y quiero decirte Que si Dios Me pudo ayudar a mí Dios te puede Ayudar a ti En una ocasión El apóstol Pablo Y su compañero Silas Cayeron en la cárcel En Filipo Estaban en lo más profundo De la cárcel En Féretros Allí En Cadenas Pero dice la Biblia Que a las doce De la noche Pablo Y Silas Alababan Y glorificaban El nombre de Dios Ellos pudieran Haber estado Quejándose Ellos pudieran Haber estado Amargado Dios mío ¿Por qué Permitiste esto Venir a mi vida? Si yo lo único Que he querido hacer Es servirte ¿Cuántas veces No hemos pensado eso? Pero caramba Si yo lo único Que he querido Es servir a Dios ¿Por qué me pasan Estas cosas en la vida? Pero Pablo Y Silas En vez de quejarse Empezaron a alabar a Dios Empezaron a glorificar a Dios Darle gracias a Dios Y dice que vino Un gran terremoto Y las cadenas Cayeron Y las puertas Fueron abiertas Y fueron libres Porque ellos Convirtieron La amargura En una aventura En una bendición Así que primeramente Perdona Segundo Olvídate Tercero No te dejes Amargar Cuarto No te des por vencido Quizás tú me dices Pero pastor Yo he tratado Esas cosas Yo he tratado De olvidar Yo he tratado De perdonar Yo he tratado De hacer esas cosas Pero es que no puede No te des por vencido Sigue tratando Y luchando Para ser libre De esas cadenas Yo tenía un perrito Que era muy travieso Y un día Decidí amarrarlo Al árbol Que estaba al frente De mi casa Y lo amarré al árbol Y aquel perro Tan travieso Seguía jalando Aquella soga Y jalando Contra la soga Y jalando Contra la soga Y no se dio por vencido Hasta que Un día regresando Del trabajo Cuando llegué Encontré Que había roto la soga Y se había ido Fue libre Porque no Se dio por vencido Siguió tratando De romper la soga Hasta que la rompió Igualmente Mi querido oyente No te des por vencido No digas Pues parece que así Voy a tener que vivir El resto de mi vida Ni modo Voy a tener que Seguir el resto de mi vida Viviendo con esta amargura No, eso es mentira De Satanás Tú no tienes que vivir así Cristo quiere que tú seas libre Pero tú tienes que seguir Luchando por tu libertad Y no quedarte En esa situación En una ocasión Una mujer vino a Cristo Esta mujer Estaba encorvada Doblada Por su enfermedad No sabemos que fue Lo que estaba Causando su jorobo Pero cuando vino a Cristo Dice que Cristo La tocó Y aquella mujer Se enderezó Y fue completamente libre ¿Sabes algo interesante De esta mujer? Que esta mujer Iba a la iglesia Constantemente A un jorobado Pero ella seguía yendo No se dio por vencida Tú sabes que hay gente Que prueban las cosas De Dios por un tiempo Y dice Bueno yo voy a probar La iglesia A ver si eso resuelve Mi problema Y vas una vez Vas dos veces Vas tres veces Y como las cosas Parece que siguen igual Tú dices Bueno parece que esto No funcionó Pues no se que habrá pasado Con Dios Esto no funcionó Voy a probar otra cosa Voy a ir al brujo A ver si me paso Una matica por encima Y me lava con un huevo A ver si eso va a resolver El problema Y andas por aquí Probando el quiropráctico Probando este Probando lo otro Esta mujer No se dio por vencida Siguió yendo a la iglesia Siguió buscando de Dios Y un día Cuando ella menos se la esperó Estaba Cristo allí Cristo la tocó Y ella se enderezó Y fue completamente sana Dice la Biblia Que por 18 años Había estado ella Atada por el diablo Hasta que Cristo la tocó Y ella fue completamente libre No te des por vencido No te des por vencida Sigue buscando de Dios Sigue acercándote a Dios Que cuando tú menos lo esperes El día que tú menos lo esperas Ese día que tú pensabas Que iba a ser un día más Que ibas a ir a la iglesia Y pensaste que iba a ser Un servicio más Llegas a la iglesia Y ese es tu día Hoy puede ser tu día Mi querido oyente Hoy puede ser el día De que tú te enderezas Y eres libre De lo que te anda jorobando Hoy puede ser tu día Así que primeramente Tenemos que perdonar Segundo Tenemos que olvidar Tercero No te dejes amargar Cuarto No te des por vencido Quinto Expone tus heridas Y baja tus defensas ¿Sabes por qué a veces No podemos ser libres De la amargura? Porque no queremos Que nadie sepa Que estamos amargados Nos escondemos Detrás de una careta Todo el mundo Nos ve con una sonrisa Y piensas Que no nos duelen Ni los callos No, ese, esa No, eso No hay problema ¿Cómo estás? Ah, yo estoy De lo más bien Y por dentro Te estás muriendo Por dentro Andas herido Herida Con amarguras Pero tratas de poner Una pared Tratas de poner Una careta Para que nadie sepa Lo dolido Y lo lastimado Que estás Pero sabías tú Que la única forma Para que una herida Se sane Es que sea expuesta En una ocasión Fui a predicar A Mexicali Y antes de ir a Mexicali Me había hecho Una cortada En el brazo Y bueno Me puse medicamento Me la tapé Con esparadrapo Y porque No quería ir allá Para que le cayera el polvo Y la tenía cubierta Con esparadrapo Y bueno Me dolía Y me dolía Y me seguía doliendo Y yo no entendía Por qué Me dolía tanto Y al fin Estando allá en Mexicali Decidí ir a la farmacia Ustedes saben Que allá en México Es diferente que aquí Que los farmacéuticos Casi son médicos Y fui a la farmacia Y le enseñé la herida Al farmacéutico Y él me dijo Es que estás cometiendo Un error Le dije ¿Qué estoy haciendo? Dice Estás tapando la herida Y siempre y cuando Tapes la herida No se puede sanar Quítate el esparadrapo Y expónla al aire Y entonces se sanará Y al momento Que le quité el esparadrapo Y dejé Y la expuse al aire Aquella herida Se fue sanando La infección se retiró Y fue completamente sana Y muchas veces Por eso que no sanamos ¿Por qué? Porque no queremos Que nadie sepa Que andamos heridos Andamos engañando A todo el mundo Pero a Dios Ni a nosotros mismos Nos podemos engañar Expón tu herida La Biblia dice Confiesa tus pecados Los confesados Los pecados Los unos con los otros Para poder ser sano ¿Sabe que lo más sano Que uno puede hacer Es compartir con otro Lo que uno anda cargando Alguien espiritual Alguien que Que es una persona En quien uno puede confiar Y ir a esa persona Y decir ¿Sabes qué? Yo estoy pasando Por un momento difícil Me siento lastimado Herido Herida Necesito que me escuches Y me ayudes Y al exponer tu herida ¿Sabes qué? Tú eres sanado El otro día Me llama una señora Estuvo una hora y media Por el teléfono Contándome Todos los problemas Que estaba teniendo Pero ¿Sabes qué? Al ella exponerlos Se sintió mejor Y fue sanada Así que tú tienes que compartir Quita la barrera Quita esa muralla Que te está impidiendo A que otros se acerquen a ti Para que te puedan ayudar Otra de las cosas Que puedes hacer Para ser libre de la amargura Es Confiar en el poder de Dios Si has probado Todas estas otras cosas Pero todavía estás luchando Con la amargura Depende del poder de Dios Si el diablo Tuvo poder Para sembrar esa amargura En tu vida Dios tiene poder Para librarte de ella Nunca se me olvida La historia Hace años atrás Cuando el huracán Hugo Pasó por la Florida Un hombre había comprado Un terreno Porque quería edificar Unos apartamentos Y sobre ese terreno Habían árboles Que habían sido sembrados Y estos árboles Trajeron maquinarias Para arrancarlos Y en dura forma Con las maquinarias Estaban arrancando los árboles Pero vino El huracán Hugo Y después de días Del huracán Cuando aquel hombre Salió a ver aquel terreno Encontró que El huracán Había arrancado Todos esos árboles Y todavía están buscando Los árboles En otras palabras Que lo que no pudo hacer El hombre Con sus maquinarias Lo hizo El poder de Dios Igualmente Mi querido oyente Dios tiene poder Él te ama Él te ama Y el Señor Tiene poder Para arrancar Esa amargura De tu corazón Pero tú tienes Que acercarte a Él Cristo dijo El que viene a mí Yo no lo echo fuera Dice la Biblia Si el Hijo Os hiciera libre Ciertamente Seréis libre Cristo quiere hacerte libre En esta mañana El Señor Quiere librarte De esa amargura Pero tienes que perdonar Al que te ha hecho daño Y perdonarte Tienes que olvidar Dejar eso en el pasado Las cosas que tú no puedes cambiar Déjalas en el pasado Tercero Decidir que no te vas a dejar amargar más Que ya no vas a seguir Viviendo con esa amargura Cuarto No te vas a dar por vencido Hasta que eres libre Vas a seguir buscando de Dios Hasta que seas libre También vas a exponer tus heridas Vas a compartir con otros Tus heridas Para ser sanado Y finalmente Vas a depender Del poder de Dios Para ser libre ¿Por qué en esta mañana No dejas que el Señor Te haga libre? ¿Por qué en esta mañana No expones tu herida a Dios? Ahí donde estás Donde me estás oyendo Quizás me estás oyendo En un hospital O me estás oyendo En la cárcel O ahí Ahí en tu Sala O en tu comedor Yo quiero decirte Que Cristo te puede hacer libre Ahí donde estás Repite estas palabras conmigo Invita a Cristo A entrar en tu corazón Invita a Jesús A hacerte libre De tus heridas Y de tu amargura Cierra tus ojos Y di estas palabras conmigo Dile Señor Jesús Yo te pido perdón Por mis pecados Sé que soy pecador Y necesito perdón En esta mañana Te abro la puerta De mi corazón Y de mi vida Y te invito a entrar Como mi Señor Y mi Salvador Señor Jesucristo Perdóname de mis pecados Y límpiame de toda maldad También yo perdono A aquellos que me han hecho daño Y lléname de tu Espíritu Santo Cambia mi vida Arranca de mi corazón Estas amarguras Y llena mi corazón De tu amor De tu paz Y de tu gozo En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Mi querido amigo Mi amiga Deja que Dios Obre en tu vida En esta mañana No te quedes en casa Busca de Dios Ve a la iglesia Hay muchas buenas iglesias En tu vecindario Que tu puedes ir Busca de Dios Ve a la iglesia Que a ti te guste Y busca de Dios Y te invitamos A la misión de Jesús Ahí te esperaremos Con brazos abiertos Y hasta la próxima Hasta la próxima semana Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Con mucho amor Le extendemos una invitación A visitarnos A visitarnos A la misión de Jesús Ubicada En el 188 Calle San Juan En la ciudad De McFarlane Nuestros servicios son Domingos A las 11 de la mañana Y 6 de la tarde Y los jueves A las 7 de la noche Y sintonícenos La semana próxima A esta misma hora Cuando una vez más Presentaremos el programa El que tenga oídos Para oír Que oiga